Lucir espléndida y radiante, con una belleza imponente que se activa día a día. Todo es gracias a Cejas Coquetas, porque las cejas son el marco de tu cara. Visítanos, calle Separación, número 65, Puerto Plata. Y también en Plaza Sunset, el Batey Sosua, local número 16. Cejas Coquetas, porque las cejas son el marco de tu cara. Gracias por ver el video.